Para que el caminante pueda descansar a entera satisfacción y recuperar sus fuerzas tras una jornada de intenso trajín, son necesarias, y aún diría que suficientes, estas dos condiciones. Buen dormir y mejor llantar. Y esto Héctor lo sabe muy bien. Por eso yo siempre viajo con él. ¿Más ganchas con Héctor? Sí, sí. Peña. Héctor, mi guía de viaje. Hola amigos, estamos en Guadalajara. La ciudad reconquistada a los árabes por el fiel Álvar Fáñez Minaya, hombre de confianza del Cid Campeador. Eso fue en 1085. Y estamos en la Plaza de Santo Domingo, antaño extramuros y lugar de mercado. Enfrente, la Iglesia de San Ginés, de estilos gótico y renacentista. Aquí tenemos un monumento al conde de Romanones. Romanones no nació en Guadalajara, sino en Madrid, pero fue diputado por Guadalajara en varias ocasiones. Los maestros le levantan por suscripción popular este monumento. Y es que Romanones se portó muy bien con ellos, incluyó en los presupuestos generales del Estado los sueldos de estos funcionarios. Bueno, estamos en un lugar emblemático de Guadalajara, el Parque de la Concordia. Y aquí tenemos el Parque de la Concordia, de 3 hectáreas de superficie e inaugurado en 1854. Estamos en la calle Mayor, ¿eh? Sí, qué bonita es. Está siempre con mucho gentío. Hay un ambiente muy bueno aquí. Y mire papá, qué bonita arriba. Ah, sí. Vale, o sea, que lo que es a que me la traigan ellos a casa. ¿Me oyes? ¿Me oyes? Sí, sí, te oigo, te oigo. Te oigo. Mira Héctor, el lugar donde te gustaría a ti... ¿Eh? Ver todos esos billetes. Banco de España, ¿qué te parece? Qué bien. ¿No lo dejan por visita? Me temo que no, y menos con gente tan peligrosa como tú. ¿Qué? ¿Te cae o no te cae? Este sistema de refrigeración instalado en las calles de Guadalajara, para mitigar un tanto los rigores de este verano, tiene un éxito tremendo, por lo menos con Héctor. Este colorido ya no se ve. Fíjate la nube de agua que suelta... Oye, fíjate tú qué ayuntamiento tan coqueto tienen aquí en la Plaza Mayor, ¿eh? Qué arco, qué cargador. Porque esta es la Plaza Mayor, que lo sepas. Sí, campana. No sé que la calle Mayor desemboca en la Plaza Mayor. Oye, con lo que me gustan a mí las cosas cuando tienen esta lógica tan aplastante... El Comendador, frente a la Iglesia de Santiago. Vamos a entrar. ¿Qué temperatura hace aquí? Buena, ¿no? Muy buena. Muy fresquito. Esta Iglesia de Santiago es de principios del siglo XIV, y es de estilos gótico y mudéjar. Fue la iglesia del antiguo convento de Santa Clara, fundado por la Infanta Berenguela, hija de Alfonso X el Sabio. Y aquí tenemos al Cardenal Mendoza delante del Palacio de los Duques el Infantado, pero seguro que no tiene el cabreo que tengo yo ahora mismo. Y vais a entender enseguida por qué. Ahí tenéis la fachada gloriosa de este palacio. El renacentista, que como veis está, pues nada, echa un desastre, porque no se ve nada. Están todos los andamios delante, con lo cual nos hemos quedado sin esta joya. Nos conformaremos con verla por dentro, que desde luego también merece la pena, pero vaya zahena, ¿eh? Bueno, pues nos mandan a entrar por esta otra puerta. Al parecer, el techo del palacio llevaba ya un tiempo reclamando una reparación, así que ha llegado el momento de hacérsela. Aparte de los encantos propios del interior de este palacio, que luego veremos cuáles son, hay aquí una muestra de pintura bastante interesante. En una de las salas grandes de este palacio nos van proyectando luces sobre algunas de las pinturas que hay en el techo. De ese modo, nos señalan y nos van explicando la historia de esos personajes que van apareciendo. Bueno, y como muestra de lo bonito que es este palacio, pues este botón. Esta garita, pero claro, esto lo desfigura totalmente. Y todavía quedan obras, llevan ocho meses de obras y quedan todavía obras para tres o cuatro meses más. Bien, pues menos mal que dispongo de material de archivo. Por eso, puedo colocaros ahora unas fotos de cuando estuve aquí hace ya unos años. Aquí podéis ver lo fabulosa que es esta fachada. Un pequeño aperitivo y seguimos con la visita. Nos disponemos a visitar el Palacio de la Cotilla, llamado así porque los terrenos donde se construyó pertenecieron a una tal Inés de la Cotilla, hacendada de esta ciudad de Guadalajara. El palacio perteneció a los marqueses de Villamejor. Ana de Torres y Romo, sexta marquesa de Villamejor y madre del futuro conde de Romanones, será la encargada de ampliar el edificio. Y entramos en el denominado Salón de Té. Seguramente el lugar más emblemático de este Palacio de la Cotilla. Y como suele pasar en otras ocasiones, podemos verlo de milagro, puesto que este edificio sufrió un terrible incendio en 1920. Y todos estos dibujos que representan escenas de la vida tradicional china, están hechos a mano, en papel de arroz. ¡Gracias! ¡Gracias! Seguimos en el Palacio de la Cotilla. Esta es una sala con pinturas, con cuadros que pertenecieron a Buero Vallejo. Buero Vallejo. Un autorretrato del año 46. Y esta señora de aquí es su hermana Carmen. Y luego aquí tenemos su escritorio, el que él utilizaba para escribir. ¿Qué te parece con su máquina de escribir? Guadalajara está siempre al fondo de mí, porque allí fue donde tuve las vivencias decisivas de mi infancia. Bien amigos, y de un premio Cervantes a otro premio Cervantes. Y es que estamos en Torija. Aquí tenemos la picota donde se mostraban los cuerpos de los ajusticiados. Esto está muy remodelado, muy guapo. Y esto debe de ser de lo que está como hace, yo qué sé, 50, 60 o 70 años. De la época del libro. ¿Y qué tiene que ver Torija con este segundo premio Cervantes? Ahora mismo lo vais a saber. Estamos en Torija, donde en su castillo hay un museo dedicado a este libro, un viaje a la Alcarria. Posiblemente uno de los más célebres de su autor, Camilo José Cera. Está aquí, ubicado en este castillo. Castillo de Torija. Aparte de esto, en el castillo hay otras salas dedicadas a personajes célebres de la Alcarria. Incluso al Cid, que, aunque no era el Carreño, pasó por aquí. En la puerta hay un cartel que indica que no es aconsejable que los niños entren solos aquí. No me extraña. ¿Está vivo? No, eso no está todo. No, vale. Y como me dejo su historia, la azulea. Las impresiones de Cela a lo largo de este viaje a la Alcarria quedan certeramente recogidas en esta joya de libro. Y es que, si por algo se caracteriza Camilo José Cera, es por haber sido, aparte de gran escritor, con múltiples reconocimientos como el Cervantes y el Nobel, entre otras menudencias, un gran viajero. Esas dos cualidades se dan la mano como pocas veces en este libro, en el que el viajero protagonista, que no es otro que el propio autor, toma puntual nota de lo que en el camino le acontece. Ya declara sus intenciones, que asegura que son buenas, en el primer capítulo. Porque aclara que lo que pretende es traspasar la mirada de estas gentes alcarreñas y dar asiento a lo que vea en las páginas que irá escribiendo. Es por ello, un libro repleto de personajes variopintos y numerosas anécdotas. En este museo de Torija se rinde tributo a este libro, que logró situar en el mapa las pequeñas poblaciones que conforman la comarca de la Alcarria. Fotografías y manuscritos originales del autor conviven en este museo. Un retrato de Cela, preside la estancia que dividida en varias plantas, muestra también un rosario de herramientas utilizadas por los artesanos de esta comarca. Las fotografías de algunos de los personajes que aparecen en el libro, le dan un tono cálido a esta sala. Gentes que ya no están, pero que un día fueron. Gentes que se cruzaron en el camino de este hombre que dejó la ciudad para encontrarse con ellas y retratarlas como sólo él sabía hacerlo. Quizás sea esa una de las claves del éxito de un libro que fue escrito entre 1946 y 1947 y que a día de hoy ha alcanzado numerosas reediciones. Y nosotros dejamos a Cela y su viaje a la Alcarria con un extraño sabor de boca, una especie de nostalgia por un tiempo no vivido que resulta absurdo. Pero seguimos en la Alcarria. Vamos a Abrihuega. Allí nos veremos en breve. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 Gracias.